Hola, somos la empresa Curoi, que nos dedicamos a la publicidad y ahora mismo estamos en marcha gracias a Just Business Spain. Ellos nos proporcionaron el canvas, que fue el elemento diferenciador para iniciarnos y luego, muy importante, nos proporcionaron un lugar de trabajo donde estar, que no era imprescindible para nuestra empresa, pero sí muy importante, sobre todo a la hora de empezar y hacer reuniones, etc. Y luego también importante el tema de las formaciones de comercial que recibimos allí en el mismo lugar de trabajo donde estábamos. Y bueno, el mensaje que queremos dar para toda la gente que quiera emprender, que se asesore con los mejores, con Just Business Spain y que si tienen talento y sobre todo muchas ganas, que no duden en ponerse en contacto con ellos.